Para vos, permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Para vos, te vuelvo a repetir, por tus falsos e infames juramentos. Todos, aquello que sentí en nuestra intimidad, tan bello. ¿Quién me iba a decir que no habrías de volcar en sufrimientos? Te odio tanto, que yo misma me espanto, de mi forma de odiar. Deseo que después que te mueras, no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone, por desear que ni muerto tengas calma. Te odio tanto, que yo misma me espanto, de mi forma de odiar. Y que Dios me perdone, por desear que ni muerto tengas calma. Para vos, permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. ¡Vamos! 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 soy de la estatura de tu vida y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios. La mentira. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida. ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencida de que me me amaste amor con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más yo niña y tu orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa bien que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias quedaré yo convencida de que me amaste amor con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¡Suscríbete al canal!